Señoría, buena alusión a mi tierra, una tierra maravillosa, a Santander y Cantabria. Le olvidaron cuando le contaron el relato de los hechos que el Partido Popular, su partido, ha tenido en estas últimas elecciones el peor resultado en muchísimos años y ha tenido que pactar con la extrema derecha de Vox y de Ciudadanos para mantenerse en el sillón de la Alcaldía. Señorías, no se pongan nerviosos. Ustedes son los que han decidido pactar con Vox. Lo estamos viendo ahora esas apelaciones que están haciendo en el País Vasco en esa huida hacia adelante que les decía antes. Pero vamos a lo importante, señores del Partido Popular. Preguntaba dónde está este Gobierno, dónde está este Gobierno progresista. Pues le voy a decir una cosa, señor portavoz de Ciudadanos. Este Gobierno está en que es el único Gobierno que está cumpliendo con los objetivos de déficit y deuda marcados por Bruselas frente a todos los años de incumplimientos de los gobiernos de Mariano Rajoy. En eso está este Gobierno progresista. Esa es la realidad de las cifras, el único que está cumpliendo con los compromisos con Bruselas, señores. Y sabe, sabe, en esta alusión que bien le decía la presidenta en esa obsesión que tienen ustedes con todo lo que está pasando en este país. Sabe qué es responsabilidad. Sabe qué es responsabilidad es intentar que este país tenga un futuro de convivencia entre todos los ciudadanos y todos los territorios de España, incluido también con Cataluña. Eso es responsabilidad. Y lo que no es responsabilidad es sus referéndus ilegales, sus declaraciones unilaterales de independencia bajo los gobiernos del Partido Popular. Eso no es responsabilidad, señores del Partido Popular. Y sí, y nosotros queremos que el Senado sea una Cámara de Representación Territorial. Queremos que eso sea el papel que tiene el Senado. Pero claro, yo le pregunto a usted, y le invito a enmendarse frente a todo lo que han dicho ustedes del Senado, le invito a que nos haga una propuesta de cuál es su reforma para el Senado. ¿Qué papel quieren ustedes otorgarle al Senado? Pero ojo, no se vayan a encontrar con la posición de sus socios de Ciudadanos y Vox, que lo que quieren es suprimir el Senado, señorías. Igual les enfadan y ponen en riesgo sus acuerdos parlamentarios en muchos sitios. Le invito a que nos diga cuál es el papel que quiere darle al Senado. Y le voy a decir también en este papel que ustedes quieren, ese papel que dicen que tiene que ocupar la representación territorial el Senado. Yo les pregunto, solo si a ustedes les viene bien respetamos lo que dice el Senado o todos los órganos de participación, de representación territorial. Lo digo porque parece que se les ha olvidado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado los objetivos de déficit y la senda de estabilidad presupuestaria. Pero eso no les gusta escuchar. No lo respetan, señorías, en ese órgano de verdad, de participación de todas las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación. Por tanto, lo que nosotros les pedimos, señoría, es que atiendan a esta modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, porque es una ley que lo que trata de dar es normalidad a nuestro marco de convivencia, a nuestras relaciones con las Cortes, al papel, señoría, que tiene el Senado y el Congreso. No porque lo diga el Grupo Socialista, Unidas Podemos o el Gobierno de la Nación, porque lo consagra la Constitución Española. Por tanto, lo que ustedes hicieron era desvirtuar ese marco constitucional que tantas veces hablan de él, pero que tantas veces poco respetan, señorías. Por tanto, de eso se trata. No confundan más al conjunto de la Cámara. Aprueben esta modificación y luego les invito a algo que usted no ha cogido el guante a trabajar conjuntamente todos los grupos parlamentarios con el Gobierno para que sigamos reformando esta ley de estabilidad presupuestaria y demos oxígeno a los ayuntamientos de toda España, que han cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y puedan también revertir su superávit en inversión para las políticas sociales, el empleo, las inversiones. Eso es en lo que tenemos que estar, señoría, y no eso es en sus inventos que continuamente tratan de traer a esta Cámara para engañar al conjunto de la ciudadanía. Muchísimas gracias.